¿Qué tienes que esperar a que una fe le sienta? Para mover las aguas celestales, cuando tienes que esperar, hoy tu vida cambiará, porque hoy se mueven las aguas celestales, porque el maestro llegó, porque el maestro llegó y te ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán. Se mueven las aguas en este lugar. 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 Ya no tienes que esperar, tu milagro ocurrirá, porque hoy se mueven las aguas celestales. Ya no tienes que esperar, hoy tu vida cambiará, porque hoy se mueven las aguas celestales. Porque el maestro llegó, porque el maestro llegó y te ofrece la sanidad. Se mueven las aguas celestales, porque el maestro llegó y te ofrece la sanidad. Se mueven las aguas en este lugar. se mueven las aguas en este lugar, se mueven las aguas en este lugar, se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar, 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 se mueven las aguas en este lugar. ¡Suscríbete al canal!